Sueñas y todavía esperas de que llegue aquel día, así correrá su encuentro. Por la vida ha jurado no volver a herir, y que esas calles dormidas sean testigos del cambio. Hoy sos el poco, sos la luz mala, respiración. Quiero saber si un brindis vamos a hacer, si un beso me vas a dar, si juntos vamos a volar. Quiero saber si un vino vamos a tomar, si un abrazo me vas a dar, si juntos vamos a reír. Lejos, hoy te sientes tan lejos, pareciera que es mentira, una ciencia ficción. Has llegado el valor de la libertad, hoy sos feliz con limonjas, cuarentena de amor. Sos el culpable, sos el ejemplo, soy la canción. Quiero saber si un brindis vamos a hacer, si un beso me vas a dar, si juntos vamos a volar. Quiero saber si un vino vamos a tomar, si un abrazo me vas a dar, si juntos vamos a reír. Quiero saber si un vino vamos a elegir. Están para perder, tiempo se echa sin antes soñar, si alguien sonríe cuando hay que llorar, quiero saber si el sol mañana va a brillar, si la distancia hiere a la paz, si la agonía es dejar de amar. Gracias por ver el video.